En febrero del año de 1990, la sonda espacial Voyager 1 se encontraba distante a 6.000 millones de kilómetros de la Tierra, cuando recibió un mensaje urgente procedente de la NASA. Debía tomar imágenes de nuestro mundo mientras se alejaba del planeta Saturno. Realizar dicha acción le tomaría un par de meses, y las imágenes tomadas tardarán tres meses más en llegar a la Tierra. Las fotografías mostraban a nuestro hogar, como un pequeño punto azul, una mota de polvo en el universo, un lugar muy pequeño, para tanta vanidad. La Voyager 1 es una sonda espacial robótica que fue lanzada el 5 de septiembre de 1977 y junto con su hermana gemela la Voyager 2, fueran enviadas para estudiar los límites del sistema solar. En su interior llevan un mensaje de paz para otros posibles viajeros del universo, y en el año 2012 alcanzó el espacio interestelar, abandonando nuestro sistema solar para siempre. Atrás quedó ese pequeño punto azul, que alguna vez pensamos que era el centro del universo. En él han vivido todos los seres vivos de los que tenemos conocimiento. Y ahí se ha desarrollado toda la historia humana. Ahí han existido todas las naciones, todas las ideologías, todas las religiones y todas las guerras. En ese pequeño planeta se han sucedido todos los sueños. Es en ese pequeño punto azul en donde el hombre se ha preguntado desde hace milenios ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y sobre todo, cuál es el sentido de la vida? Tal vez, todas estas sean las únicas preguntas que vale la pena plantearse, y cada ser humano que ha vivido ha buscado darles respuesta a su modo. Por mucho tiempo la única que nos ofreció una respuesta fue la religión, hoy, gracias a la ciencia, tenemos una segunda opinión. Gracias a ella, tenemos un relato más completo de nuestros orígenes, pues ha podido reconstruir la historia de nuestro mundo y del universo, aunque aún nos falte comprender muchas cosas. Hoy sabemos que estamos aquí gracias a una gran evolución, no solo de nuestro planeta, sino del universo mismo. Desde el Big Bang a la inteligencia, nuestra historia es una historia épica, que ha caminado desde lo simple a lo complejo, de las primeras partículas a los átomos, de las moléculas a las células, hasta llegar a este animal que llamamos ser humano. Somos sencillamente un eslabón más de una misma cadena, descendemos de los monos y de las bacterias, pero también de las estrellas. Los elementos que componen nuestros cuerpos, fueron fabricados en el interior de las estrellas, desde que se fundó el universo. Es una idea perturbadora, sí, porque desafía todas nuestras creencias y destroza nuestros prejuicios. Nos creímos el centro del universo, pero Galileo, Copérnico y otros más nos desengañaron. En realidad habitamos un planeta trivial, situado en los suburbios de una galaxia modesta, orbitando a una pequeña estrella. Creíamos ser creaciones originales, descendientes de dioses. Lamentablemente Darwin, nos colgó en el árbol común de la evolución animal. Tuvimos que tragarnos nuestro orgullo mal desarrollado. Somos, por el momento, las últimas producciones de esta organización universal que llamamos Vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Realmente no tengo idea. Tal vez simplemente perpetuar la vida misma, quizás solo maravillarnos de ella. Tal vez podamos encontrar la respuesta mientras admiramos las estrellas, o la encontremos en la mirada de una mujer. Tal vez nos baste con amar, ser amables y compasivos, porque todos, nos guste o no, vamos en la misma nave, a un mismo destino. Preguntarnos si la vida tiene sentido, es igual a preguntarse si la muerte también la tiene. Somos polvo de estrellas, y en polvo nos convertiremos. Nuestra existencia es muy corta, es insignificante, apenas somos una chispa diminuta, no somos el centro de nada. Pero si logramos ser el centro del universo de una sola persona, podemos considerarnos sumamente afortunados, y sentir que la vida, a pesar de ser tan efimera, bien vale la pena vivirla. Si el video te gusto, compártelo y dale like, pero antes coméntame, para ti cual es el sentido de la vida, se que tu respuesta, hará reflexionar a muchos. Nos vemos hasta la próxima, pero en oscrito, para explorar el universo de tu mirada.